Hola, mi nombre es Justina Portillo Alascano, nací, tengo 18 años, he nacido en Potosí, Chayanta, y he venido aquí con mis seis meses, aquí a este lugar siempre a Labra, más abajito, y aquí vivo en este lugar, se llama Alto Libertador, y vivo con mi mamá, con mis hermanitos y mi papá. Este es el patio, ahí arriba criamos animales, tenemos más de 32 chanchitas, entre pequeños y grandes, y esta es mi cocina, esta es mi cocina, aquí cocinamos, a veces nos reunimos en familia y cocinamos, más que todo son días domingos, este es donde yo duermo, en esta cama, aquí mi hermana, y mi otro hermano, este es el lugar, y este es el lugar donde yo trabajo. Aquí están mis cuadernos, allá tengo algunos libros, y solo podría decir eso, porque no tengo todavía muchos libros así para mostrar también. He salido del año 2014, en 2015 no he podido estudiar, me he dedicado más a trabajar así, y este año me he decidido a estudiar contaduría general en el Instituto Federico Álvarez Plata. Después de terminar contaduría general, voy a conseguir un trabajo que me favorezca a uno, y por lo menos que sea de medio tiempo, y quisiera seguir con lo que siempre he querido, que es estudiar medicina. Agradeciendo, primeramente, a la institución, a Bolivia Sostenible, porque, de verdad, hay gente que de verdad necesita un apoyo, apoyo económico o, en otros casos, hasta apoyo moral. Y le agradezco de todo corazón que me hayan elegido, me hayan elegido para ser partícipe de esta beca, y también agradezco a todos los donantes, a todos los donantes que son unas personas solitarias, de un gran corazón, y que, no sé cómo decir, pero, gracias a todos los donantes.